muy bueno chicos si queréis saber cuáles son los personajes más rumoreados para venir en 2022 y unas predicciones de lo que podría llegar a lo largo de todo el año pues muy atentos porque empezamos muy bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo soy Kanek si he puesto aparecen aquí no lo dudéis dar al botón suscripción el que aparece por aquí por la esquinita ya la campaña de notificaciones para que os habéis visto en cada nuevo vídeo intentamos invitar las últimas novedades hoy os traemos las predicciones para 2022 de todos los personajes que se han rumoreado en todos los diferentes canales de los diferentes creadores de contenido he hecho una pequeña recopilación mientras que sea rápido pero por si acaso se hace esto muy largo como siempre estará en la descripción del vídeo o en la barrita del tiempo las diferentes secciones para que por ahí siga la que más os interese vale he recogido digamos los rumores o predicciones de diferentes creadores de contenido en este caso tauna bali y tony skangili que parece que hasta ahora son los que han sido un poco más fiables en cuanto a rumores que eso es un poquito todo lo que he podido encontrar todo lo que pueda traducir sé que muchas de vosotros no habláis en inglés o no lo controláis suficiente como para ver estos vídeos o no seguís a estos creadores de contenido obviamente para los que si lo hacéis y no habéis visto estos vídeos voy a dejar los tres vídeos más importantes el de tauna el de tony y el de bali los voy a dejar en la descripción del vídeo para que podáis ir a verlos si queréis porque hoy el mérito es de quien ha encontrado esta información de que tiene los contactos por supuesto nada de estos al 100% y los tiempos pueden variar después que te digan que va a llegar tal equipo y no llegue ahora sino dentro de seis meses o lo cambien o algunos ni siquiera lleguen vale porque sabéis que siempre se han rumoreado personajes de hecho personajes metidos desde el inicio del juego que todavía día y hoy no tenemos vale con lo cual esto tomarlo con un grado medio de confianza pero bueno son rumores esta cosa siempre nos mola escucharlas son son divertidas nos alegra saber que determinados personajes pues están trabajando en ellos o han trabajado o llegarán en un futuro al juego porque recuerda que esto es un juego que va a estar mucho mucho tiempo con lo cual tiene que tirar de un montón de personajes algunos menos conocidos y otros más conocidos entonces como no todos los personajes súper conocidos los pueden sacar del tirón porque entonces ya sólo es que hayan los secundarios y los que nadie conoce y entonces ya no jugaríamos a este juego pues entonces lo van alternando un poquito no para que digamos tener determinados personajes importantes acaben llegando igualmente o sea que este año por ejemplo este 2022 tengamos personajes que merezcan la pena y digamos hombre este personaje yo lo quiero tener quiero sacarle porque es un nuevo legendario que me encanta o porque este personaje siempre me ha encantado en los cómics y lo quiero tener vale entonces van a alternar un poco estos personajes que son favoritos o que son importantes en los cómics con otros menos conocidos pero que quizá funcionen bien no algo parecido un poco como capa de puñal que seguramente no sean los súper favoritos de nadie pero bueno funcionan muy bien en las incursiones de místicas y por eso los utilizamos pues harán cosas similares cogerán personajes menos conocidos los harán seguramente bastante buenos para determinado contenido pues para guerras o para incursiones para arena dimensión oscura torres vengadores vete a saber sin más voy a empezar por tauna vale tauna nos trajo esta imagen que os voy a enseñar vale la estáis viendo aquí en medio con un montonazo de nombres vale supuestamente esos son algunos de los personajes en los que han estado trabajando últimamente vale que han estado trabajando últimamente no significa que no hayan trabajado en otros personajes que no estén en la lista vale porque ya sabemos cuando han llegado rumores de por ejemplo de de ángel y ángel aquí no le vemos en la lista y eso ha llegado muchos rumores sobre ángel demasiados como para que ángel no acabe llegando dentro de muy poco no sabemos si el próximo legendario o el siguiente a ese vale no obstante esa parte entraremos un poquito más adelante pero eso que no veáis un personaje en esta lista no sirve a que no esté porque como digo hay personajes rumoreados por todos creados de contenido que no son tauna que no están en la lista y que se supone que llegarán dentro de poco vale no tenemos que centrarnos en esta lista vale vale pues yo he pasado la lista excel vale para poder jugar con ella y ver un poquito todo he intentado ver cada uno de estos personajes en qué tipo de personaje lo lo meteríamos no sabes místico biológico destreza etcétera etcétera no he hecho una selección y luego los he empezado en buscado en internet digamos cada uno de estos personajes todas las afiliaciones todos los equipos en los que han estado en el pasado tanto como villano como héroe vale están todos ahí metidos y de ahí he intentado ver similitudes si podía formar equipos con alguno de estos personajes así que lo primero vamos a ir a los tipos he intentado utilizar un poquito el esquema de colores más o menos que ya conocemos no mutantes en amarillo biológicos en verde los místicos en morado los rojos son los tec y los naranjas son los de destreza había algunos como puk como mockingbird o como valkyrie que no estaba muy seguro dónde meterlos porque son personajes que pueden ser diferentes tipos vale porque su personaje es un poco menor forma parte de alfa flight en que son como los vengadores de canadá y entonces es un personaje ha tenido como influencias como casi modificado también genéticamente de ahí la parte biológica pero también creo que también espiritualmente como que le ha mejorado un espíritu o algo así también tiene habilidades por eso con lo cual no sé muy bien cómo llegará pero yo creo que será o místico o será biológico mockingbird en principio yo pensaba que era sólo destreza pero según he leído también tuvo modificaciones genéticas para tener más superfuerza agilidad etcétera pues después de biológica o puede ser de destreza y valkyrie aunque en un inicio debería ser mística igual que la mayoría de los asgardianos igual que thor loki hela o heindal sí que verá que sí también debería haber reosido y sin embargo la metieron como destreza con lo cual quizás por eso en la meta entre destreza y místico todavía no sabemos cómo de esas llegará pero bueno esta parte es un poco más secundaria y no importa tanto vale he hecho un poco la distinción para que sepamos un poquito cómo vendrán los personajes de qué tipos serán donde nos pueden ser más útiles y podamos especular digamos qué tipo de equipos llegarán vale entonces después de esto he mirado las afiliaciones no de los personajes esta parte es súper larga vale he ido mirando por así por listados y obviamente pues se me sale nico molly y tal son de los ranaways y si bien no tenemos aquí más ranaway sólo tenemos a ellas dos con lo cual es muy seguro que hay otros ranaways que digamos que no estén trabajando de ellos porque ya estén hechos hace tiempo como puede ser el caso de de chase stein o víctor mancha o alguno de estos pero bueno a los equipos llegaremos después como veis hay algunos que tienen muy pocos equipos y otros que tienen muchísimos vale la lista se alarga aquí hasta hasta el horizonte pero bueno muchos son cosas raras que no importan demasiado entonces después de esto los he agrupado digamos por similitud de los que digamos que han compartido equipos etcétera no en este caso es un poquito esto lo que me sale vale obviamente tenemos a dos eternals sprite ya estaba ahí data mineado lo encontré yo además en un error de una oferta con lo cual sprite va a venir seguro y parece que el otro que va a venir con él es druig vale son los dos que vamos a tener mal de strike force con lo cual no hay zina no hay makaris no hay gilgamesh que quizás vengan en el futuro o quizás ya estén hechos vale pero en principio pues dos eternals más es lo que vendría que no esperaba más sinceramente porque creo que están hechos para ser el equipo meta de la arena junto con dormammu dormammu lo va a resultar y que sea en el equipo más complicado de tirar con lo cual no esperaba un quinto eterno esperaba que fueran cuatro sprite estaba seguro pues parece que vendrá con druig hasta ahí guay rana guays como digo está nico minoru y molly hayes como digo puede haber otros como seis estén como victor mancha como otros que ahora mismo no viene el nombre a la mente pero recuerdo la serie de los rana guays que la podéis encontrar creo en disney plus me parece que está pues había como cuatro o cinco chavales con lo cual puedes meterlos ahí tranquilamente vales y seguramente a lo mejor estén hechos o por alguna razón no aparecen está en esta lista después tenemos alfa flight al flight salen estos cuatro personajes claramente va a ser un equipo semi completo no en este equipo hay más gente como podéis ver las imágenes pues hay hay bastantes más miembros del equipo no sabemos si vendrá alguno más serán sólo cuatro para que los combines con quien tú quieras dos de ellos son mutantes norstar y aurora que tienen básicamente los mismos poderes son como poderes de luz no foto kinéticos o algo así decía un guardián es como una mezcla una especie de ciborg y como digo es una especie se parece un poco carna que ese aspecto es como muy diestro muy fuerte pero como digo con modificaciones genéticas y místicas no para aumentar esa fuerza y esa resistencia es como digo el equipo de vengadores canadienses por así decirlo y como digo podría venir más de estos vale tenemos a irón spider y a spiderman 2099 que básicamente no encuentro un equipo donde meterles les podríamos meter en los guerreros araña que acaban de crear pero no entiendo muy bien el porqué a irón spider cabe la posibilidad de que no sea biológico y sea biológico tecnológico solo tecnológico sabes por el tema de la armadura de los brazos metálicos pero no tengo muy bien no sé tengo muy de pero no tengo mucha idea de qué equipo los podríamos meter la verdad es que hasta ahora te habría dicho que en el equipo de los guerreros araña pero es tanto las arañas metidas todos estos dos se quedan un poco huérfanos no sé un poco dónde pensar en meterlos o si son una nueva edición para los guerreros araña en el futuro a lo mejor dentro de seis meses para reemplazar a miles y a spiderman y meterse a estos dos podría ser después hemos escalibur todos estos personajes y los miembros de escalibur en el pasado algunos son miembros fundadores otros han entrado en versiones más recientes de hecho esta imagen que vemos pues es la versión actual de escalibur donde está gambito y rowe está silo que es la nueva capitana britania y también está richtor vale tenemos a esos cuatro bien podría introducir al capitán britán de toda la vida que sí que es místico él los puede ser otterga un amuleto él no es mutante puede meter acá el caballero negro que también en el pasado ha sido miembro de este equipo todo el rollo este es calibur de camelot está muy muy linkado a él no a él los puede ser a la espada de ébano y luego hay otros miembros del equipo como dasler o negro que lo han sido en el pasado creo que negro le incluso fue miembro fundador con lo cual cabría la posibilidad no obstante si utilizan la versión de ahora por ejemplo tendríamos a saylock gabito y rowe y pues por ejemplo a richtor aunque richtor si verá también hasta en x factor con lo cual podría ser el quinto de x factor que nos falta o puede meter a capitán britán ya que también salen estos cómics y después utilizar a richtor dasler y nightcrawler para otro equipo con el profesor x el profesor x y que ahora que no le ven ningún otro equipo podría ser un legendario perfectamente no porque está separado puede ir con cualquier otro x-men ha tenido relación con todos multitud de equipos pues le deja un poquito aparte porque no sé un poco dónde meterle entonces puedes utilizar como digo de estos siete personajes a cuatro o cinco para más bien cuatro para el equipo de escaribur con saylock que está ahora mismo huérfana pues meter a cuatro de estos y a los otros tres yo sea richtor dasler y nightcrawler por ejemplo meterlos con el profesor x y algún otro en otro equipo vale que más tenemos por aquí bueno tenemos al subrenatural 2.0 que le he llamado no que realmente vemos a blade morbius clia wong y ghost rider tres de estos digamos son místicos dos son biológicos que pasa que bueno tenemos a los antiguos sobrenaturales tenemos a nuestro ghost rider tenemos a elsa bladstone tenemos a doctores trains tenemos a mordo tenemos a scarlet witch bueno lo que va a pasar aquí es que van a hacer dos equipos vale dos equipos separados uno más sobrenatural y uno más de hechiceros con lo cual creo que clia wong con lo cual creo que clia y wong irían con doctores trains y con doctores trains con mordo y con scarlet witch seguramente con esos tres en plan un equipo de multiverso a la locura y los otros tres irían un equipo de sobrenaturales con ghost rider y con elsa vale que serían blade y morbiu y este ghost rider no sé si es un rework al ghost rider que ya tenemos o un nuevo ghost rider recuerda que ha habido como cuatro ghost rider en los cómics no obviamente tenemos a a johnny blaze que es el conocido no es el principal pero también podría ser robbie reyes que tiene está como muy de moda está en los vengadores ha estado en muchos equipos podría hacer un nuevo equipo de los hijos de medianoche por ejemplo los midnight suns o podría ser podría ser que es o podría ser otra chica que hubo después no ha habido cuatro goz rider con lo cual no sé si será un nuevo goz rider o un rework a goz rider vale de cualquier manera iría con blade y morbiu en un nuevo equipo sobrenaturales entiendo después tenemos a los tres que se se rumoreó para spiderman no way home son duende verde el lagarto y el hombre de arena estos tres pues irían obviamente un grupo de seis siniestros ahora mismo tenemos seis siniestros para aburrir no tenemos el equipo con octopus y cuatro más y básicamente tenemos otros dos o tres que se nos quedan huérfanos con lo cual metemos a estos tres y tenemos un segundo equipo de seis siniestros es un poco lo que más me cuadra después tenemos a estos cuatro wolfsbane sunspot mirage y armor no estos cuatro son obviamente de los nuevos mutantes creo que tres de estos a wolfsbane sunspot y mirage son de los miembros fundadores de los nuevos mutantes de hecho los vimos a los tres en la película no que hicieron junto con magic yo creo que es el quinto miembro que falta que que lo sacarían de los uncanny x-men la meterían en nuevos mutantes quizá al que a sacar a magic lo que hagan es meter en ese hueco al profesor x y así tenemos a los uncanny completos sin que nos falte ningún personaje porque las mismas cylock va a ir seguramente a escali con lo cual así tenemos tres equipos bien organizados no va a haber muchos mutantes este año está claro pero también va a haber muchos biológicos y según me han chivado también tecnológicos aunque yo aquí por lo menos no los veo quizá no estén los rumores de tauna vamos a continuar un equipo de hulks podría ser ya se ha hablado muchas veces este equipo de hulks con red hul con la abominación habría que hacer un rework a hulk obviamente también podríamos meter a hulka no entonces se hace un rework a hulk y a hulka con el líder y a la abominación pues meter a red hulk como el último hay bomb hay bastantes posibilidades para para meter en este equipo no puede ser simplemente cuatro y que sea el nuevo equipo biológico de guerras para yo que sé después tenemos este este raro son los champions yo no había escuchado nunca hablar de este equipo creo que es más nuevo o sea quizás sea por eso y creo que es el que más me cuadra para estos tres personajes que no son muy conocidos al menos dos de ellos no mungel si para que nos lo han rumoreado hace muy poquito en la entrevista que tuvo vali con el nuevo jefazo de scobly creo que el nuevo director creativo o tal que es un poco por lo que yo creo que estamos viendo cambios en el juego pero bueno creo que nos dejó así como caer dos veces a mungel con el dinosaurio demonio o algo así lo llaman y básicamente la chica está el único poder que tiene aparte de ser súper lista y hacer inventos y cosas así es como que se puede cambiar la consciencia con el dinosaurio este demonio con lo cual quizá por esto es seguro que va a venir al juego junto con dos más vale nova sólo venía nova vale cuando lo he mirado aquí en esos he considerado las dos posibilidades vale que tuvimos a nova richard rider y nova sam alexander que es como digamos el nuevo el más jovencito no pero sí que es verdad que al ver varios más de champions y nova podría ir a los barranes de galaxia pero es que ahora mismo no me pega entonces he considerado que era más claro que fuera los champions estos con mungel y convirt bien para los que no lo sepáis porque yo cuando lo vi en la lista ni sabía quién era lo voy a investigando es la hija digamos de visión no visión se creó como una familia de cibors que es un poco lo que está basando parte cuando a visión no es como que visión se hacía una familia así de que fueran igual que el de androides y se iba a vivir a las afueras y tal pues es como la hija de visión entiendo que tiene los mismos poderes de hecho en algunas portadas que busca de los champions pues la veis lanzando un rayo con la gema de la cabeza un rayo láser y seguramente a los mismos poderes que visión o muy similares nova pues tiene los poderes del cuerpo no vale puesto como tecnológico aunque no sabía si catalogarlo como místico dado que los poderes se los da el cuerpo no va la fuerza no va pero ahora no va es una cosa que está creada como por una súper consciencia colectiva un súper ordenador con lo cual al final no sé si es tecnológico esa parte no tiene muy claro no va también podría ser místico vale y pues nada me cuadran estos tres en los cómics que veis sale con mis marvel con más morales y con y con iron heart bueno pues es una especie de nuevos nuevos vengadores o jóvenes vengadores vale una cosa así no sé muy bien no me ha leído ninguno esos cómics con lo cual no sé mucho más de esa historia entiendo que quizás pues mira como hemos hablado de de que va a llegar más tec este año pues quizás saquen a iron heart a lo mejor de los power armor y la meta en este equipo no no lo sé es una posibilidad tenemos jóvenes vengadores también vale pues lo mismo que hemos dicho antes como del equipo por ejemplo de los jóvenes vengadores actuales que tenemos si ha ido ya por ejemplo más morales pues normalmente nuevos vengados nuevos jóvenes vengadores que bishop hulklin y wiccan vale es una posibilidad también se ha hablado de los vengadores de la costa oeste donde también está que bishop y también está por ejemplo mockingbird vale esta otra posibilidad no la he metido aquí en la lista pues por no duplicar varias cosas pero bueno podría ser tanto jóvenes vengadores vengadores de la costa este vengadores secretos como digo varios de estos han tenido diferentes afiliaciones y han estado en varios equipos de estos a la vez con lo cual ambas posibilidades están están dentro vale de los vengadores de la costa este también se ha hablado de de wonder man y de tigra pero bueno como no salían aquí en las datamines de o los rumores de tauna no los he incluido después tenemos a iron man de sacar este es claramente irá a los guardiares del multiverso no vimos este capítulo en en qué pasaría así porque no les dio tiempo a acabarlo entonces al final lo quitaron lo borraron de la primera temporada lo veremos en la segunda temporada ya está eso confirmado ese capítulo de sala de la camora está que mata a sutanos una camora que se parece un poco la requiem que tenemos en el juego actualmente no está la mano super poderosa que coincidió en la arena sacar con iron man es un poco una versión como de thor ragnarok pero con un iron man y con y con gamora en vez de ser con thor y hulk vale algo similares de este obviamente iría yo creo a los guardias del multiverso junto seguramente con el doctor strain supremo con chala seguramente el que va a salir en este parche y muy seguramente con la capitana carter que a poco la más importantes de ese equipo como digo también hay algunos de estos que tiene el tag de vengadores secretos valkyrie no sabemos si será la versión de brunhilda de los cómics la versión rubia tal o sea la versión que pusieron en thor ragnarok a saber no ha sido los vengadores secretos ha sido también de otros equipos sobre todas guardianos no moquimber igual ha sido un montón de equipos de diferentes vengadores secretos también ha sido vengadores de costa este montón y spectrum que es básicamente la capitana marvel mónica rambo vale la que veíamos en la serie wanda visión que adquiría sus poderes muy similares a los de la capitana marvel pues bueno al final ha estado también en varios equipos cuadrado aquí dentro venga secretos no creo que ninguno de estos personajes va a ir a vengadores secretos salvo valkyrie si fuera destreza y moquimber si también fueran destreza ambas quizás ahí fueran los dos miembros del equipo que completaran no ahora mismo hacemos bien diestros con los vengadores secretos pero quizás en el futuro se queden cortos necesitan un pequeño empujón y metan a estos dos personajes no de las mismas puede pasar lo mismo con con otros equipos no como hemos dicho antes con los con los místicos de los nuevos guerreros también hay varios personajes de aquí que eran de los nuevos guerreros pero no quiero meterlos porque era un poco especular por especular no y además duplicaba un poco vamos a continuar con thunderbols thunderbols hay varios personajes aquí sigue duplicado vale al líder y abominación que ambos han estado en los thunderbols y también ha estado el usa y en que si verá que se se rumoreó hace tiempo cuando salieron con muchos rumores de los thunderbols y al final no vino parece que lo retrasaron bueno pues parece que lo retrasaron y aquí con los thunderbols tendría un hueco la verdad no sabemos si los thunderbols como concemo o crearía un nuevo equipo ha habido un montón de versiones de thunderbols en los cómics con lo cual puede ser cualquier cosa y whiplash es uno de los villanos de iron man de hecho el de villano iron man 2 que vimos era una combinación de crimson dynamo y whiplash vale con lo cual metería a whiplash también este equipo sería otro tecnológico sería posibilidad que fueran thunderbols y no fuera el equipo de hulks o simplemente estos dos serán thunderbols whiplash y y completarían con otros tantos no que de hecho podría sacar un par de esta lista que esta lista es de los que no tengo ni paja la idea donde meterlos porque son personajes que van un poco muy a su rollo y no tienen una afiliación kank obviamente huela legendario o personaje súper tocho estilo silversurfer o doom personaje va un poco a su a su bola y podría ser un súper villano tanto legendario como recompensa de dimensión oscura de hecho la próxima dimensión oscura no se va a llamar dimensión oscura eso aparte es lo que ya en rumbo de lado se llamaría como dimensión cuántica o algo así y eso además pega tiempo con la versión de cam que vamos a ver ahora en en la fase 4 de la ucm no con lo cual podría ser así lo tenemos a la gata negra a black cat que obviamente sabemos que es como un antihéroe de spiderman ha estado con spiderman como amiga como enemiga con lo cual va un poquito su rollo cazar que es como el tarzán de de aquí de marvel no pues bueno también va un poco su rollo unos vengadores salvajes ha estado en ese equipo pero es que no ha visto a nadie más que estén esos vengadores salvajes o me que me cuadre no entonces pues le dejo aquí un poco suelto y yo silvi que es la variante de loki que vimos en la serie lo que no que es un poco hace un poco el el rollo lady loki que que hay en algunos cómics pues bueno aquí está me parece raro que no la sacarán cuando loki pero bueno es posible que venga con con la segunda temporada quién sabe podría hacer un equipo con loki y con los con los de la serie pero no sé yo un poco qué futuro tiene eso a lo mejor la meten con un personaje suelto que puedas meter yo que sé en asgardianos por ejemplo si sacas a alguno de ellos del equipo quizá haga un reward asgardianos como hemos dicho antes de algunos equipos que los van a dejar un poco como a medias no aquí vas a continuar un poco con los rumores de vali no que un poco también viene a completar alguna de las cosas que he comentado antes no por ejemplo va a venir un montón de tech este año es una cosa que ha dicho tony pues bueno yo más o menos de tony me fío bastante y aquí no aparecen muchos aquí parece pues mira uno dos tres cuatro cinco seis tecnológicos no son muchos para para todo el año necesitamos tecnológicos de incursiones esa parte segura pues bueno vale ha hecho varias cosas ha hecho rework iron man iron man vendría tendría una versión como mejorada con la whole booster no sabemos sería con una versión nueva con un nuevo personaje o si sería un rework estilo gamora estilo tanos con una versión fortalecida que fuera la whole booster no llega iron man y cuando está con pan 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 con tres tíos x los que ellos digan pues bueno se convierte en whole booster por ejemplo o a lo mejor no tiene que hacer simplemente eso a lo mejor con estar con personajes tecnológicos al pasar x turnos la llama del espacio y baja y se la coloca no puede ser algo así que venga pues con con varios de los que aparecen aquí ojo con whiplash que tiene pues cierta cierta similitud con iron man cierta historia ha sido enemigo iron man muchas veces voy a llegar si es un grupo de iron man si tenga el cover con iron man de sacar aunque lo dudo bastante y bueno luego hay tres personajes que ha comentado vale vale pues lo tenemos a este se llama force es uno que también lleva la armadura rollo iron man creo que ha sido villano y ha sido héroe los cómics poco más yo no lo conocía pasamos a façade o algo así es pues igual otro villano con una armadura tecnológica y tal sin más y el último este tío que además no lo he encontrado en la otra página que se llama sol 10 0 y es un tío pues que es mitad alguien mitad humano que es básicamente es como un rollo un rollo simbionte pero simbionte tecnológico que le crea una armadura pues algo así es tampoco lo conocía se han sacado un poquito de la manga pues sin más ya esos tres personajes y el aire y el rework a iron man pues perfecto por último tenemos a tony no tenía yo ya hizo algo parecido año pasado y hacer todas unas cuantas cosas obviamente todo esto como digo está sujeto a cambio puede que llegue puede que no vale él nos comenta varias cosas al primero que ahora lo ha habido como en trimestres no el primer trimestre del año segundo tercero y cuarto y los diferentes cosas que hay en el juego aquí no no lo tanto de equipos sino que habla más digamos de de funcionalidades del juego nuevos modos de juego de subidas nivel subidas de isos subidas de categorías de artículos etcétera no dice que este primer trimestre del año tendríamos un nuevo equipo tech puede ser alguno de los que he comentado o puede no tener nada que ver puede que sea el de valley puede que sea un rework a power armor vete a saber no un equipo de raid va a venir ahora quizás no el próximo parche sino el siguiente vale pero tendría que andar por ahí dice que hay un montón de mutantes a lo largo del año pues como me digo puede ser este parche que llegue los primeros escalibur y luego a lo largo del año tengamos pues o los nuevos mutantes o tengamos otro equipo de x-men al profesor x tengamos más mutantes para que luego apocalipsis a final de año los convierta en jinetes de apocalipsis no algo de eso va ha comentado dice que seguramente este trimestre lleguen los orbes de guerra turquesas vale que la verdad que tienen que ir poco a poco soltando los turquesas para que podamos ir a la dimensión oscura y sacar a dormammu porque claro dentro de unos meses anunciarán la nueva dimensión oscura y para eso tenemos que haber ya pasado la dimensión oscura actual que creo que sólo siete personas se la han pasado es muy lamentable ha entrado como 50 o así pero pasársela se la han pasado siete con lo cual pues bueno necesitan dan darnos más turquesas para que vayamos entrando todos y con los meses vayamos consiguiéndolo que la idea es que eso a lo largo de si seguramente el segundo trimestre abril mayo es cuando vayamos sacándolo si han soltado más turquesas vale los eventos actuales tanto la torre de vengadores como próximamente la dimensión de bolsillo va a dar muchos más turquesas que va a ayudar a que muchos la empecemos pero una cosa es empezar la hora en enero febrero y otra cosa es acabar la que a lo mejor terminamos acabándola eso en abril mayo vale que más cosas cuenta cuenta pues eso que la torre de los vengadores y la dimensión de bolsillo va a ser cosas recurrentes que vamos a tener a lo largo del año seguramente pues una vez cada tres meses una vez cada dos meses tengamos algunos eventos obviamente los requieran cambiando los los enemigos las recompensas ya también yo creo ser una manera de que nos den más turquesas y quizás de esta manera se saquen de la manga a algún personaje nuevo dice que llegará aquí un legendario en este trimestre obviamente sabemos que tiene que ser el mes que viene en febrero nos tiene que anunciar ya como quien dice las especulaciones dicen que o será ángel o será uno tecnológico si es un tecnológico tengo ni para joder idea quién puede ser obviamente me encantaría fuera modoc pero han dicho que modoc es muy complicado hacer es probable que no llegue al juego con lo cual ni idea cuál sería el legendario tecnológico si llegará el único que se me ocurre y es de la lista anterior que hemos visto de del amigo tauna es cang cang es tecnológico pues bien podría ser el legendario de hecho tiene poder para ser el legendario pero el hecho de que la próxima dimensión oscura como nos está diciendo aquí se llame dimensión cuántica está muy relacionado con con el ucm que ha hecho ahora con con cang y el viajes en el tiempo que tiene relación con la dimensión cuántica con lo cual quien nos dice que no sería el de la próxima dimensión oscura cang no obstante si no es un legendario ahora no sé cómo lo introducirán la verdad puede ser un personaje todopoderoso rollo silver surfer o kestrel y sin ser legendario ni ser dimensión oscura pero bueno ya veremos entonces si no es ángel este próximo legendario que tiene muchas papeletas pero no es 100% seguro dice que será uno tecnológico el segundo trimestre habla del gran torneo segundo trimestre entre abril y junio es cuando llegará este nuevo modo de juego pero bueno genial que llegue por entonces ya veremos y hablaremos mucho más cuando llegue no voy a entrar en estos detalles obviamente si anuncian ahora aún si sale un legendario ahora en febrero no tiene que anunciar ya este mes de enero para que estemos preparados para el mes siguiente tres meses cuatro meses después llega con lo cual se sale en febrero en junio es muy raro y tengamos un nuevo legendario o anuncio de legendario aquí voy a comentar que o es ángel o es un personaje tecnológico vale sin más detalles también hablan de una nueva campaña de de iso azul vale esto esto porque es bueno pues entiendo que sean la campaña y esos verdes que tenemos actualmente me tenían un capítulo nuevo dos no con esos azules para poder farmear los todos los días los que necesitamos del tipo que necesitamos no entiendo que sería un poco así y porque hacen esto bueno pues porque muy seguramente en el tercer trimestre nos metan el iso morado que es digamos la nueva versión e iso más poderoso con más poderes no sabemos si nuevas clases ya sabemos ya veremos lo que se inventan no pero bueno para que podamos acceder y nos pongan el iso morado como nueva recompensa de una nueva incursión o de doom 3 o de doom 4 pues para eso tiene que hacer farmeable el azul con lo cual eso es algo que probablemente tengamos el segundo trimestre donde también incrementarán el nivel al nivel 90 vale muy probablemente con esto con el nivel 90 obviamente llegue a tener la categoría artículos 17 porque porque anunciarán la nueva dimensión oscura sabéis que siempre un poco esto no van las cosas un poco en parejas la subida de nivel con la dimensión oscura porque la subida nivel nueva categoría artículos que es el nuevo requisito para la nueva dimensión oscura con lo cual un poco llegará todo esto en el segundo trimestre tal vez dice que es muy seguramente que sea entonces cuando por la torre de los vengadores podamos desbloquear personajes como digo es una cosa que muy seguramente con este modo de juego al final se haga con blanco pues como eso al final un asalto pues como recompensa de ese asalto nos por llegar al 1% te llevas los 100 fragmentos de kang o el personaje que quieran meter aquí y por último la raid de doom la 3 vale eso ya también el tercer en el segundo trimestre vale esta nueva raid de doom obviamente iría yo creo con los isos de nivel 4 seguramente que ahora mismo no tenemos invitados ni los 4 ni los 5 pues quizá en la mejor en las recompensas de doom 3 sea el 4 y en las de 3.1 3.2 3.3 sea el iso 5 vale aparte también el 4 entonces entiendo que ahí de esa manera conseguiríamos los isos azules 4 y 5 y también harían farmeable la campaña de manera que todos tengamos el iso azul y puedan introducir en los meses posteriores el iso morado tercer trimestre vale de julio a septiembre digamos los parches de verano pues dice aquí introducirían a kang apocalipsis entonces no sabemos cómo o sea seguramente uno de los dos sea el de la nueva dimensión oscura no sabemos cuál si es cuántica a mí me suena más a kang pero entonces apocalipsis cómo llegará como legendario podría ser entonces bueno se ha especulado que apocalipsis va a convertir a los anteriores legendarios mutantes en sus jinetes puede que sea los nuevos personajes más top mutantes que han salido a lo largo de todo el año en estos nueve meses pues apocalipsis dice a esos ni idea ya veremos cómo lo hacen el iso morado ya lo hemos comentado y habilidades de tier 5 vale esos son hay un temor los c4 los naranjitas para mejorar las habilidades al máximo bueno introducirán un nuevo máximo una nueva habilidad este caso ante antiguamente eran materiales rojos porque el esquema iba a ser así no vamos a pasar de naranja al rojo y después del rojo al blanco al final lo cambiaron no han decidido meter el turquesa en vez del rojo pues bueno tienen que estos habilidades estos materiales de habilidad también serán turquesas muy seguramente muy seguramente no hagan rework a todos los personajes ya todos les metan a final de cada habilidad un una habilidad turquesa sino que sea una mega habilidad no plan como en galaxy of heroes que tienen los zetas no pues como un nuevo nivel de habilidad que es super escaso y cada determinados personajes como el que hace que determinadas habilidades sean la bomba no entonces muy seguramente hay que pensar muy bien en que invertirlos no es como ahora que un poco tú decides a qué equipos para ser o sea cuáles no pues será algo parecido no tú decides pues mira este es muy bueno se le va a poner a mi doctor doom a mi kestrel seguramente todos los personajes solo tengan una habilidad turquesa pero sea muy difícil de conseguir y muy seguramente estas habilidades las den o en las máximas dificultades de doom 3 que no lo creo porque es algo que se pone posteriormente o más más probablemente en algo que llaman la nueva incursión vale a toni le han dicho que hay una nueva incursión en este tercer trimestre y que no es doom vale sería una cosa nueva pues que sea una incursión de apocalipsis que apocalipsis sea el nuevo malo en la historia de marvel's triforce en las nuevas campañas en todo esto y le hagan una nueva incursión ya no acabemos con las incursiones de doom y sean incursiones de apocalipsis por ejemplo o puede ser una nueva griega la la delta que ya se habló hace tiempo de la incursión delta pues que sea una nueva griega que vaya rotando junto con el resto y metan en esta máxima dificultad de esa griega los habilidades estas de tier 5 no quién sabe podría ser eso pero me opto más por una nueva incursión rollo apocalipsis no estamos con doom 3 probamos de un 3 punto 1 punto 2 punto 3 durante estos meses hasta junio julio y en verano a lo mejor en agosto nos dicen hoy que me ha acabado y podéis ir haciendo doom voy haciendo últimos pero ahora vamos a hacer apocalipsis vale las raíces apocalipsis que dan estos materiales y ya está y por último las las temporadas de la arena en vivo parece que están ya cómodos con la arena en vivo por cómo funciona hoy en día que la gente saben que no compra mucho esos pases con lo cual van a hacer algo para digamos como obligar un poco o hacer que compremos más esos pases o que juguemos más este modo juego que prácticamente no lo jugamos parece que ahora mismo la gente está más o menos conformes con que los asaltos te sube la temporada de la en vivo como parece que habrá temporadas entiendo que habrá como puntos cuantos más puntos hagas durante la temporada habrá unos rankings y ya es una recompensa que muy seguramente al principio sólo sea equipo pero con el tiempo seguramente metan algún personaje ahí en personajes de temporada que se saque no sabemos si personajes nuevos o personajes que aún no son farmeables un poco como hacían en la arena en vivo no hay muchos más detalles de eso cuanto obviamente las cosas están más lejos menos detalles hay y más probable hay de que se retrasen no lleguen o cuando lleguen lleguen cambiadas vale por último último trimestre del año aquí llega la nueva dimensión oscura es más o menos por octubre cuando suelen anunciarlas es cuando anunciaron las anteriores con lo cual es muy seguramente ahí cuando lo anuncien de detalle nos dicen que habrá seguramente ofertas terribles los peores eventos del año o bien de aquí sabemos que cuando se cogen las vacaciones es un poco el tiempo del año cuando siempre nos cabreamos con escopla y las cosas van mal queremos cambios no tenemos casi información bueno es un poco esperamos que sea un poco igual en ese aspecto y aquí la subida de nivel al nivel 95 y la categoría 18 seguramente para la nueva dimensión oscura que nos dirán muy seguramente pues o en este cuarto trimestre o en el primero del del siguiente año no es un poquito todo en cuanto a eventos y cambios en el juego se refiere luego está a otras cosas que no está seguro cuando llegarán pero que pueden llegar a lo largo del año habla de un rework a la mano una cosa inesperada porque obviamente los hermanos sólo se utiliza para el desafío este mensual de los catalizadores no vale para nada más pues bueno así nos olvidan un poquito a meterla meter en algún personaje nuevo de la mano en rollo gorgon y ya está y un rework al resto vamos como aquí está electra de ahí que está en los aulans pues tienen que meter algún personaje más no que no sea esbirro está en sala de power armor que les hará un rework y que los dividirán pues mira un poco comentado antes que ironhard seguramente vaya fuera un equipo de jóvenes vengadores oa de los champions es que ha hablado pues bueno quitan a esta y luego iron man se va por otro lado porque le hacen su rework pues vete a ver si con rescue y yo que sé con word machine y un par nuevos hagan un nuevo equipo de tecnológicos para incursiones por ejemplo no sé de esto también más detalles sólo sabemos lo que dividirán el equipo y ahora un rework algunos vale que en el segundo trimestre en llegarán también nos dicen que morbi si blake llegarán pero que ninguno será legendario pues bueno y eso sí que coincide con tauna en las los rumores que han llegado seguramente para ese equipo sobrenatural 2.0 y los jóvenes vengadores lo mismo que los dividirán y los hará un rework van a llegar a lo largo del año muchas series de que tienen que hay con los jóvenes vengadores como digo están preparando la serie de miss marvel la de iron heart muy seguramente de ahí y otras series haga un nuevo equipo de la ucm de jóvenes vengadores quizás con wiccan y hulkling como hemos visto ahí quizás con kate bishop ya veremos por dónde tiran de pero voy a dejar un rework porque ahora mismo están la pobre miss marvel la chica ardilla y américa chávez más solas que la una vale también nos habla del equipo hulk hemos visto a la abominación y el líder en en lo de rumores de tauna y sabemos que por ejemplo red hulk que está metido desde el principio del juego con lo cual muy seguramente con esos tres y con hulk y hulka hagan un nuevo equipo de hulks muy seguramente cuando llegue la serie de hulka o al menos tendría sentido si bien no están siguiendo mucho los tiempos en cuanto a las series no ya hemos visto que está dominado sylvie pues como sea para su temporada de loki no sabemos cuando llegará y también nos dice que kim pin tendrá un rework sin más al saber en qué equipo irá a saber si le pondrán el tag de speeder verso así que nada chicos hasta aquí llegan todos los rumores que yo escuchaba los diferentes creados de contenido en las diferentes partes de internet os he ido adornando un poquito con con imágenes para que vos sepáis de quienes hablo pero bueno y sin más chicos dejadme en los comentarios cuáles de estos personajes tenéis más ganas de que lleguen vale porque hay un montonazo muchos no tendréis ni idea de quiénes son igual que yo y otros y otros si tenéis muchas ganas de que lleguen son personajes más conocidos y que queremos desde hace años que estén en el juego así que dejadme todo eso en los comentarios y si ha gustado el vídeo por favor dejadme un like muy grande suscribirse al canal para más contenido en marvel strike force activar la campaña de notificaciones y nos vemos en la próxima